A mi mejor amigo y a mí siempre nos gustó la música y formamos una banda. Por eso nos inscribimos en la UDLA para estudiar música. Queremos llevar nuestro talento y pasión a otro nivel. Además, practico con músicos profesionales en estudios de grabación de alta tecnología. Y sobre todo, estoy tranquilo, porque el 90% de los estudiantes que se gradúan de la UDLA consiguen trabajo. Amo lo que hago. ¡Inscríbete en la UDLA! ¡Gracias!